Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Captain Tsubasa Dream Team y en esta ocasión me enfrenté a un equipo sudamericano azul casi perfecto con todos los jugadores que ya conocen y la verdad yo pensé que iba a ser un partido imposible, entonces no grabé los primeros 15 minutos del partido pero después de que le metí un gol, dije sabes que esto lo tengo que grabar porque parece que tenemos una oportunidad y pues aquí está el video, Naoko pueden ver, ya vamos al minuto 23 y tenemos listo el fútbol extremo para armar el contraataque de una vez tiene al Santana Azul de uno de los nuevos banners 27.000 de remate, chequense ese dato ok pared con eso llega hasta la portería, muy fácil venga, venga enséame que tienes como se los dije, aquí ya vamos ganando pero veremos que pasa ese remate nos decepcionó mucho porque se supone que es el más poderoso de de toda la serie y no tiene ningún efecto especial como de que manda jugadores volando o no pierde fuerza si lo si lo ajustas desde lejos, pero pues bueno ya saben cómo es clap con sus cosas miren aquí ya nos empató 1 a 1, pero ahora nos toca el fútbol extremo y pues vámonos a contraatacar siempre me gusta iniciar el ataque con Takeshi es un gran pasador ok, usamos la pared o sea, hasta dónde llegamos ok no tiene intercepción, entonces lo más obvio es cerrar la pared nos metemos hasta la cocina y rematamos venga, venga ok crítico de oro en su cara fútbol extremo, pasiva, tenemos todo ahí está venga aquí ya vamos 2 a 1, minuto 36 ahora solo hay que aguantar porque tiene un ataque letal este jugador tiene que regatear a los ataques si todavía tiene fútbol extremo es lo mejor que puede hacer venga, venga venga, venga 28.000 de remate tenía que haberle hecho la entrada a ver si no me complica la vida minuto 50 fíjese 5 minutos extra solo porque lo dejen te agarra el área tengo que rematar ni llegó a la portería se acabó el primer tiempo y pues mejor para nosotros en el momento de hacer los cambios yo voy a meter a sorimachi porque pues tiene su pasiva de súper reserva entonces para eso es y la verdad ni tan hizo mucho entonces esperamos que con sorimachi haga un poco un poco más yo creo que él meterá sus rinfees a ribao y a victorino me pregúntese a quién sacará ok bueno solo metió victorino y sacó al santana el que me metió gol lo sacó a lo mejor ya estaba quemado pues no sé pero veremos qué pasa ok empezamos fútbol extremo muy bien que cabrón o sea qué tal este victorino 27 mil de remate vamos a guardar fútbol extremo por si nos remata y lo activamos con genso buena buena bueno está fuertísimo ese rodonga no está cabrón para pasarlo muy cabrón encima me adivina bueno cayó en roberto venga 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 entonces la eso podremos entrar pasamos a este ok entramos entramos con fútbol extremo en su cara vamos crítico de oro ok activa fútbol extremo también crítico de oro me lo paró me lo paró está fuertísimo está fuertísimo ni con mi crítico de arcoiris le pude no puede pasar 28 mil de pase quien podrá parar eso venga venga no es es un monstruo si bajita la mano es el mvp de la defensiva del equipo les dije eso da mvp para defender y también también ataca o sea da pases y regatea muy bien solo tengo que farmear su regate y encontrar un pase ese creo que lo veo muy difícil pero por lo mientras con el pase b no la estamos jugando pero un pase a un pase ese estaría mucho mejor bueno pues ya casi va a acabar el partido estamos en las últimas jugadas 30 mil de remate roberto no me jodas no dejé entrar yo pensé que iba a rematar teniendo 30 mil de remate pues a ver parece que se quedó sin si se quedó sin estoy diciendo más seguro es que lo va a pasar fue interceptado pero vamos a ver qué pasa qué haces qué haces tú tiene volea ese victorino no porque es porque es tanto duelo tú ok mate vamos vamos te puedes aquí 23 mil que no tiene 27 ese rato por qué bajó tanto fácil y y todavía se me activa el fútbol extremo al acabar 2 a 1 pues bueno amigos hasta aquí un vídeo más de capta subasta game team espero les haya gustado recuerden darle like comenten compartanlo con sus amigos y no olviden suscribirse para más vídeos lo espero en la próxima